El COVID-19 sigue golpeando fuerte en España. Ese país superó los 10.000 muertos por coronavirus tras registrar 950 fallecimientos en las últimas 24 horas. Esto representa un 20% de los decesos a nivel global y se ubica solo por detrás de Italia en ese triste rubro. La situación mantiene al borde del colapso a los servicios funerarios y sanitarios. En este momento estamos escasos de personal y el poco personal que todavía tenemos disponible está en una situación de peligro propio y de convertirse en posibles transmisores de la enfermedad hacia otras personas. Francia también registró un salto en su cuenta de fallecidos luego de informar por primera vez las muertes en residencias de ancianos, que suman al menos 884 decesos y más de 14.000 casos confirmados o posibles. Con el confinamiento estricto en varios países europeos paralizando la actividad económica, la Comisión Europea anunció un fondo de 100.000 millones de euros en créditos para proteger el empleo. Este plan puede mitigar los efectos de la recesión, mantiene a las personas en el trabajo, permite a las empresas volver al mercado con renovado vigor. La Comisión otorgará préstamos a aquellos Estados miembros que los necesiten para fortalecer sus esquemas de trabajo a corto plazo. Por último, en Reino Unido no faltaron los aplausos diarios al personal médico, mientras que el gobierno respondió a las críticas por la falta de pruebas al personal público y de salud y prometió contar con 100.000 test diarios para finales de abril.